Estoy aplicando la segunda pasada de tinta color violeta sobre una base de acrílico y la textura cuadriculada del gesso que me gusta mucho Cuando seque van a quedar como mosaicos, desgastados, viejos Como es costumbre llevo horas y horas y horas en este cuadro Cuando seque van a quedar como mosaicos, desgastados, viejos y horas y horas en este cuadro Cuando seque van a quedar como mosaicos, desgastados, viejos y horas y horas en este cuadro Cuando seque van a quedar como mosaicos, desgastados, viejos y horas en este cuadro Cuando seque van a quedar como mosaicos, desgastados, viejos y horas en este cuadro Es muy importante la base de acrílico abajo y el gesso para que le den la textura. Me gusta enseñar lo que hago. Para que así la gente se dé cuenta que no es obra de la casualidad las texturas y los colores que se resaltan. Este está un poquito más seco y ahora está quedando el color que debía. Gracias. 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 Gracias.